Están pasando momentos difíciles en el plano político. Nuevamente, lo puedo decir en el área metropolitana, es otra de palabras más precisas que las de la vida. Escuchamos al guiato, que es el peganista, que ahora va con la canción, que no sabemos qué tiene y ya tiene, y nos dice que ellos son, en el área metropolitana, 40%. Y el derecho te hace un poco. Y lo que la Argentina, respecto a los proyectos, somos el 60%. Y tenemos derecho a participar, no quedarnos con nada, a participar sin necesidad de pedirle nada por favor al gobierno nacional. Sino cumpliendo con la Constitución y la ley, y en armonía. Obviamente, piensen como fuertes. Tenemos que respetar que cada provincia define a su gobernante, el signo y el poder político. Pero también tenemos derecho a que el compromiso federal exprese sus ideas y exprese sus pensamientos. a lo otro propuesto, lo que era llamado protocolo para la convivencia en el argentino en el siglo XXI. Protocolo, que no es un programa de gobierno, que no es un plan, que no es un plan de gobierno. Protocolo, bueno, sus médicos, en una operación, protocolo se los pasa a seguir para lograr el objetivo de una cirugía, por ejemplo, para cumplir un problema. Protocolo, bueno, los bomberos tienen que proceder al fin de un incendio, los pasos a seguir para sofocar el incendio, y no, que no haya contaminación, ni haya una situación distinta. Ante cada problema que detectemos, que tenemos los argentinos, un procedimiento a seguir, del fin, del fin, del objetivo a lo otro. Para los argentinos el siglo XXI, porque es para todos los argentinos, no para la aparición directiva. Y luego, que se llegue al gobierno, va a presentarse el protocolo ante el Parlamento, que la oposición le agregue, lo existen, lo corrigan, le pongan todo lo que razonablemente se le quiere agregar, y que lo votemos en lo posible, por unanimidad, pero por lo menos por inmensa manera.